Tenía yo una aplicación en el móvil que te permitía seguir el espacio aéreo, de manera que cuando pasaba un avión te decía de dónde venía, a dónde iba, el número de vuelos, el número de pasajeros y más información que ahora mismo no recuerdo. Parece una tontería porque no importa a mí dónde va el avión o el número de pasajeros que lleve, pero lo que empezó siendo una curiosidad acabó como una obsesión. Cada vez que pasaba un avión tenía que ir corriendo a mirar la aplicación y yo ya veía pues un vuelo Sevilla-Canarias, ya me quedaba yo tranquilo, o un vuelo Casablanca-París, ya pues muy bien. Al final la tuve que desinstalar porque la verdad es que no paraba de ver pasar aviones y a mí no me llevaban a ningún sitio. Un abrazo, soy el hijo de Juan. De verdad que le parto con los oyentes. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que esto que cuenta el hijo de Juan a mí me podría pasar. De repente te pones la app en el móvil sin comerlo ni beberlo y te encuentras obsesionado mirando. Ah, bueno, Casablanca-París, muy bien. Ya me quedo yo tranquilo de día. Este avión llegada en hora a Barcelona. Ya ves tú qué tontería, ¿no? Y luego me ha gustado mucho, bueno, todo lo que sale, es que te digo, me hace todo mucha gracia. Claro, Paloma Brava dice que le faltan dedos de la mano para contar los viajes que le quedan este año por hacer en avión. Es que tiene una agencia de viajes. Luego me ha hecho mucha gracia lo de Mamaturma, cuando se fue con su abuela a Palma de Mallorca y llevaba la empanada y media huerta gallega en la maleta, ¿no? Y luego esto que contaba Kini, que cuando tienen que trasladar enfermos de la Patagonia al hospital, los coches iluminan con sus faros la pista del aeropuerto. Esto entiendo, porque no hay luz. Sí, sí, es como una película, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué tal tu experiencia en los aviones, Alejandro? ¿A ti te gusta? Sí, a mí. ¿Te marean? ¿Pasasas miedo? No, a mí me gusta, sí. A mí también. Lo que pasa es que he tenido la mala suerte de tener siempre gente con mucho miedo a volar cerca y eso te hace el viaje más, bueno, más estresante porque ves que a alguien nos lo pasa mal. Tengo miembros de la familia y compañeros de profesión con los que he viajado mucho y con muchísimo miedo y cada viaje era como lo del equipo A, ¿no? ¿Cómo se llama? El MA, que le drogaban para subirlo en un avión, pues casi. Sí, pero bueno. No, yo no tengo ningún miedo a volar, me desoriento mucho a los aeropuertos, pero en cuanto me subo en el avión me tranquilizo. Yo prefiero el tren. Es verdad que puestos a elegir un medio de transporte, el tren te permite ciertas cosas que el avión es más incómodo, ¿no? La altitud y los aeropuertos son más, no sé, el tren me parece el... El medio de transporte perfecto, ¿no? El ideal, sí. Estaba pensando que no has venido en pijama por primera vez desde que formas parte del Faro. ¿Qué ha pasado? No es que no has venido desnudo, ¿eh? No, pero me siento, me siento un poco desnudo porque he ido a una cata y una cena y se me ha echado el tiempo encima y he venido vestido de civil y no sé, sí, me falta algo, estoy raro. Me falta el pijama. Bueno, siéntete como en casa, ¿eh? Aunque vengas con traje. Vale, hace un esfuerzo. Hace un esfuerzo. Bueno, decías que no era fácil el tema que te hemos planteado hoy, el tema avión. No, porque desde el punto de vista musical hay palabras que tienen más, por ejemplo, volar, si hubiera sido el faro volar, que creo que lo hemos hecho. Lo hemos hecho, sí. Es como muy evocador, ¿no? Las canciones, hay mil canciones que apelan a eso. Claro, puedes volar con la imaginación, entre otras cosas. Pero avión, o sea... Avión es el aparato. El aparato no es muy musical. Me ha costado un poco. Y he estado mirando, hay muchas recomendaciones, incluso en la web de Iberia, de cosas para la gente que tiene miedo a volar. Hay una playlist, que escuchen música clásica, que hagan ejercicios, que se relajen y tal. Pero bueno, así como avión, lo primero que me vino a la cabeza es No voy en tren, voy en avión, que es una canción de Charlie García y nunca hemos hablado aquí de Charlie García. Nunca hemos hablado, es verdad. Y bueno, estos días que se habla tanto del presidente argentino, el rey argentino, quitando a Messi, sería Charlie García, ¿no? Es el icono por excelencia de la música argentina, incluso diría que latinoamericana. Bueno, nació en 1951 y es la figura más importante de la música en esa parte del mundo. Es el padre del rock argentino. Bueno, no sé, no hay músico argentino y no argentino. Que no se rinda a Charlie García. Que no lo tenga como un referente de alguna época, de algún disco, de alguna de las bandas que fundó, de su carrera en solitario. Y todos los que han venido después le rinden pleitesía, desde Fito Páez, o sea, todos, Charlie es dios. Está muy bien que hayas traído un argentino dios esta semana al faro. Sí. Sí, era lo que necesitábamos para compensar, ¿no? Sí, sí, sí. Reconciliarnos con nuestros hermanos argentinos. Eso es. Y además, Charlie García cultivó todo tipo de géneros, ¿no? O sea, el rock, el rock sinfónico, el pop rock, yo qué sé, tenía como una capacidad de gestionarlo todo y de hacerlo prácticamente todo bien. Sí, los que no hemos vivido esa época allí en Argentina, y lo vemos un poco desde fuera, yo tengo la sensación de que nació como uno, iba a decir un siglo, no sé si tanto, pero nació mucho tiempo antes del que le corresponde a su talento y se va viendo con el paso del tiempo su obra, con la distancia también, como para decir, jolín, esto, este tipo hizo esto hace 30 años o 40 años, y ahora eso es súper moderno. Ahora están los chicos más jóvenes haciendo eso, pero ya, o sea, fue como con un machete por la selva, marcando un camino que no existía y que después todos han transitado, ¿no? Pero sí, sí, luego es verdad que ha tenido una personalidad muy rebelde, extravagante, muchísimos problemas con las drogas. Además, bueno, es un rockero así de corte clásico, ¿no? Pero bueno, un talento inconmensurable, sí. Y has traído esta canción que, claro, no voy en tren, no voy en avión, no necesito a nadie alrededor, que es una genialidad. Sí, pensé, me recordó un poco al volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, tipo veneno, ¿no? Ese tipo de letras que parece que han estado ahí toda la vida, eso es la música popular, algo que alguien subraya y todos los demás reconocemos, como, ah, sí, sí, eso, pero bueno, alguien lo ha inventado, ¿no? Y en este caso... No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor, porque no hay nadie que me pierda si sea, porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni largo en vistas, no veo ya nada que no pueda hacer, por eso yo no voy en tren, voy en avión. De todas formas, lo de no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor, ahora sería imposible, porque ahora vas con más gente en el avión que en el tren. Sí, sí, sí. Sobre todo en algunos aviones. Sobre todo, sí, 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 en el tren llevas a una persona al lado, en el avión puedes llevar a dos a la derecha, dos a la izquierda, estás en medio a otros siete. Afortunadamente no prosperó esa idea que tenía uno de los propietarios de no sé qué compañía de bajo coste, de poner como en los autobuses, ¿no? Una barra y que la gente fuera apoyada, sin quitar los asientos ya en los vuelos cortes, pero por favor. Bueno, vamos a otra canción que has traído, que es que me ha encantado que la hayas traído a este faro, porque a mí no se me había ocurrido ni en broma, pero que si hablamos de música popular, esta está en el top uno. Pero si te pones a pensar y hacer el ejercicio que yo he hecho hoy, canciones con la palabra avión. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o auto. No, es que se llama Puente a Mallorca, es que la letra no tiene desperdicio. Y entonces ahora dice que no tiene prisa y que ya esperará todo el tiempo que sea necesario hasta que hagan un puente de Valencia a Palma. Claro, hablando de abusar de las drogas, ¿no? El letrista pensaba que si haces un puente de Valencia hasta Mallorca, será maravilloso viajar. Bueno, pues... Bueno, lo han versionado mil grupos, ¿no? Y suenan todas las bodas esta canción, la de será maravilloso y la gente se pone a hacer el trenecito. Pero es una canción que arrasó en el 68. Sí. La canta Elena Bianco y es de los mismos. Elena Bianco, pero el autor es Ricardo Cerato, que esto es un dato que yo no conocía. Sí. Venga, entonces ahora la canción más popular relacionada con el tema de la noche, con el avión. Sí. O con, bueno, con volar igual. Claro, ya pensé, bueno, a ver, el avión, ¿qué hace el avión? Volar. Pues hay que hablar, que tampoco hemos hablado nunca en este programa, de Domenico Moduño, que es el padre de todos los cantautores italianos. Es, bueno, como el equivalente a Rafael Acarrae en hombre, ¿no? Digamos. Representó a Italia en el Festival de Eurovisión, fue diputado y dirigente del Partido Radical Italiano, ha escrito cerca de 230 canciones, 38 películas, 7 series de televisión, 12 obras teatrales. Bueno, es un, no sé si alguien tiene el tiempo para buscar el vídeo del año 72, donde canta en la televisión esta canción que se llama Volare, con su bigotito y es una cosa maravillosa. No sé si alguien tiene el tiempo para buscar el vídeo del año 72, donde canta en la televisión esta canción que se llama Volare. 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 Oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare la su, el volavo, felice, fin alto del sole, de ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonaba soltanto per me, volare, oh, cantaré, 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 oh Vale, y teníamos un cumpleaños, Alejandro, de un músico que, bueno, que con frecuencia traes a este espacio, ¿no? Sí, siempre que puedo, porque también tiene no muy buena prensa a veces porque está asociado con cosas feas, pero él no tiene la culpa y ni su música tampoco. Nació tal día como hoy en Lightpeak el maestro Richard Wagner, bueno, pues que se pueden decir mil cosas de él, pero sobre todo que es uno de los grandes músicos de la historia, de la música clásica, y escribió muchísimas óperas y a diferencia de otros compositores que delegaban la parte del libreto y la parte, todo lo que no fuera estrictamente la partitura, él hacía la escenografía, escribía la letra, se encargaba de la disposición de los cantantes, o sea, tenía como un concepto teatral, musical, y bueno, es Wagner. Y esta música que escuchamos hasta la saciedad en las bodas es suya también. Te das cuenta de que todas las canciones que han sonado suenan en bodas, la de Volare, la de Será Maravilloso, la de, bueno, la de Charly García igual no, pero ¿por qué no? En bodas argentinas seguro que sí. Bueno, es que yo soy un músico, ese es un poco mi lugar natural, yo soy muy de bodas. Cuando hicimos el faro órgano, ¿era esta la que te pedían? No. ¿Cuál era? O sea, esta es cuando se han casado, ya se han casado, ya se han casado. Bueno, nosotros hemos adaptado esa letra, es la marcha anuncial de Wagner, pero la más popular es la de Mendelssohn, que es... Vamos a notar que estamos en mayo, aunque la gente no se case, a veces sí. Que pasen los novios. Que pasen los novios. Una cosa, creo que estrenas canción el viernes. El viernes. No tendremos oportunidad en este faro de escuchar algo en exclusiva, un poquito, ya que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por el regalo. ¿Tiene título? Nocturno. Nocturno. Se puede escuchar completa. El viernes, entiendo, a partir de las 12 de la noche. Será. No lo sé, el viernes, sí. El viernes. En general, el viernes. Estreno nocturno de Alejandro Pelayo. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. El Faro. Con Mara Torres.